El Audi e-tron GT se sumará en el corto plazo a la familia e-tron de la marca alemana, convirtiéndose en una berlina totalmente eléctrica que guarda numerosas semejanzas a nivel estético y tecnológico con el Audi A7 Sportback. El automóvil de corte deportivo será el segundo modelo 100% eléctrico de Audi, junto con el SUV e-tron disponible en dos versiones de carrocería. A sus virtudes estéticas y mecánicas que prometen rivalizar con el Porsche Taycan, hemos de sumarle la curiosidad de que ya está siendo fabricado en la misma línea donde se ensambla el Audi R8 V10. Pero antes de continuar con este video te invito a que si te gusta le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así recibirás todas las novedades del mundo automotor cada vez que hagamos un nuevo video. Si bien los últimos teaser de la firma alemana no eran especialmente reveladores, las imágenes filtradas del Audi e-tron GT nos deja claro que el modelo mantiene muchos de los trazos de diseño ya vistos en los modelos prototipo. La versión RS sigue los pasos del prototipo, utilizará la misma configuración de doble motor que el Taycan Turbo S, pero con una potencia total de 598 caballos y gracias a la función Overboost desplegará hasta 646 caballos y 830 Nm de torque puntualmente. Esto significa que el prototipo tiene un poco menos de potencia y de torque que el Porsche Taycan Turbo. ¿Y a ti qué te parece este Audi e-tron GT? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!